¡Ay, qué linda escena! ¡Qué buen momento! Pero por favor, dejá la cámara quieta y subíle el brillo, que quiero entender bien lo que veo si lloro bien. ¡Hola! Y bienvenidos a un nuevo video de Lean acá en mi canal, Lean de la Sabia, donde yo hablo de cosas que me apasionan y nada, nada me apasiona tanto como Star Wars. Y si les gusta esta remera, es de Gotham Store, les dejo el link de su página abajo. En este video voy a estar hablando completamente con spoilers sobre el capítulo número 6 de la serie de Obi-Wan, capítulo final. Voy a estar recapitulando y analizando ciertas cosas desde mi punto de vista, alguien que es muy fanático de Star Wars, consume un montón de las cosas, series, películas, cómics, juegos... No leí todos los cómics, pero jugué todo. Obviamente que me gustaría conocer tu punto de vista abajo en los comentarios, qué opinaste del capítulo o del video y también que tengas en cuenta que mañana, jueves, vamos a estar repasando todas las opiniones generales, no solo la mía, sino de otros compañeros youtubers. Va a ser acá en mi canal de YouTube, 5 de la tarde Argentina, 2 de la tarde México y 10 de la noche España. El video va a estar dividido en partes por si quieren ir directamente a alguna y voy a estar empezando con lo que es mi opinión y análisis general antes de empezar con cada una de las partes. Ok, puedo decir que quedé con un muy buen sabor de boca. Tuve muchas de las cosas que quería ver en la serie en este capítulo. Sí, agradezco haber vuelto a ver a Ewan McGregor, rompiéndola toda, en especial en la parte emotiva de él soltando la culpa de lo que le había pasado a Anakin. También agradezco que se justifica que haya vuelto Hayden Christensen, no solo por los flashbacks, sino por esta escena y este encuentro que tuvieron en el que se rompió casco y fue genial la mezcla entre Anakin y Darth Vader con Hayden Christensen y James Earl Jones. Hablando al mismo tiempo, buenísimo. La pelea también tuvo sus muy buenos momentos. Por ahí da la impresión o el ruido de que la pelea no se sintió muy ganada por parte de Obi-Wan, pero al habiendo visto este capítulo más una vez, voy a explicar qué es lo que siento más adelante. A pesar de que llegó un poquito tarde, amo el hecho de que haya aparecido Qui-Gon Jinn al final para ayudar a Obi-Wan a este entrenamiento que tendría que haber empezado hace 10 años. Me dio sorprendido que haya sido un fantasma completo porque según el canon no había terminado el entrenamiento Qui-Gon Jinn antes de ser fantasma. Pero bueno, vamos a hacer cuenta que lo terminó fuera de la vida. También le agradezco a la serie que me haya dado esta sorpresa de haber mostrado a Leia y darle un poco más de importancia al personaje que se merecía. Aunque siento que sí tuvo mucha más importancia de la que tendría que haber tenido en esta serie, ni hablar de Reba. Caso aparte. O sea, sí, muchos lindos momentos, muchas cosas que sabía o quería que iba a haber, que de hecho repasando las teorías del primer video que hice de la serie, muchas se cumplieron. Y también cosas que no sabía que iba a haber en esta serie como por ejemplo lo de Leia. Pero no puedo quedarme callado con todos los problemas que siento en lo personal que la serie tuvo. La cámara inquieta logró ser peor en este capítulo que en capítulos anteriores y molestar todavía más. Y la otra cosa que me molesta es que todas las escenas de este capítulo que fueron importantes o persecuciones o escenas de acción fueron en la completa oscuridad. No solo en este capítulo sino en capítulos anteriores. Oscuridad siempre. Era todo tan oscuro que me costaba conseguir buenas imágenes o que se entiendan bien y tampoco me gustaba el reflejo de los sables en Obi-Wan cada vez que lo prendía. Y son cosas que nunca me molestaron en el Star Wars. Ni hablar de la música que por lo menos siento que se redimió en el último capítulo. Que de vuelta, lo que hicieron fue meter las canciones clásicas con una vueltita de tuerca que es lo que tendrían que haber hecho a lo largo de toda la serie. La gran pregunta sería si la serie logró justificar su existencia o no que me encantaría que me lo contestes abajo en los comentarios porque es debatible. No creo que haya arruinado el canon de lo que es Star Wars pero sí creo que nos deja con preguntas raras que hay que hacerse. Pero también si nos ponemos a evaluar de lleno no solo hay capítulos de esta misma serie que no se justifica que existan sino que por ahí la serie misma nos dejan exactamente el mismo lugar. Es como que a simple vista da la sensación de que la serie al final en el último capítulo lo que hizo fue resolver un conflicto planteado por la misma serie no que era algo que vino de antes cuando tenían un montón de cosas que podrían haber tratado que venían de antes. Y la cuestión es que yo me siento un poco como se sintió la serie porque arrancó la serie yo tenía las expectativas por el techo porque tenía muchas ganas de ver esto y terminó la serie con un buen sabor de boca pero ni de cerca cumplió las expectativas que yo tenía. Yo creo que hubo muchas cosas en esta temporada que no hacían falta también se puede discutir si hay dos series en una si le faltaban capítulos si le sobraban capítulos a mí la sensación que me da es que le sobraron capítulos y respecto a las dos tramas la trama de Obi-Wan y Darth Vader y la trama de Reba me hubiera gustado que esté al revés que primero se hubiera resuelto lo de Reba y después se haya hecho la pelea de Darth Vader que Obi-Wan recupere un poco la confianza cuando ve que Reba se pudo convertir al lado luminoso volver no matar a los chicos y con esa energía tratar de ir a pelear de vuelta con Darth Vader con la intención de tratar de arreglarlo o ayudarlo y que ahí pase todo lo de la decepción y toda la hermosa charla que tuvieron después pero a pesar de que yo quería ver más de este cambio entre Obi-Wan de episodio 3 a Obi-Wan de episodio 4 siento que lo que hubo sirvió para darnos cuenta de que ahora sí empieza a ser el del episodio 4 ahora quiero hablar un poco más de lleno de cada una de las partes empezando por lo que fue para mí lo peor del capítulo la persecución el capítulo arranca con una típica escena de Star Wars en la que hay un Star Destroyer persiguiendo a una nave chiquita porque a la nave chiquita que está adelante no le anda el Hyper Drive que es el motor para entrar al hiperespacio el Star Destroyer para esta altura todavía no tiene el Tractor Beam que es el rayo para mantener la nave capturada por eso es que está de lejos persiguiéndolo y Obi-Wan en este capítulo está un poco distinto a como estaba en el final del capítulo anterior porque al final del capítulo anterior daba la sensación de que se había dado cuenta de que algo le pasaba a Luke pero al principio de este capítulo no sintió nada con Luke se preocupó por la gente de la nave y quería alejarse para que lo persigan a él cosa que pasó pero antes de eso tengo muchas cosas que mencionar el capítulo arranca con Roken el líder de este grupo de la senda o el camino que ayuda a los jóvenes que se están escapando del imperio los motiva diciendo que ya van a arreglar todo y se van a ir al planeta de Tessen que es la primera vez que yo lo escucho en el universo de Star Wars y Obi-Wan se da cuenta de que todo esto es medio una mentira para ir haciendo tiempo para ver si llegan a sobrevivir o no porque parece que los escudos se van a romper antes de que arreglen el motor Obi-Wan obviamente que se da cuenta de la situación y tiene un plan para alejar a Darth Vader para que estas personas que estuvieron haciendo lo que sería su trabajo todo este tiempo puedan escaparse y él les devuelve el favor así por más de que ellos lo necesiten a Obi-Wan él por lo menos los ayuda y Obi-Wan obviamente tiene la idea de separarse para que lo persigan a él y resulta de que para hacer esto había mágicamente una nave no quiero ponerme el ar muy fino pero si me pongo a pensar en todo el tema de las naves se caen a pedazos muchas cosas al principio del capítulo pasado Obi-Wan llega a Shabim con Leia y le pide a Roken una nave para escaparse Roken dice que no pueden que tienen todo ocupado y se tienen que ir con las naves con los refugiados que hay dijimos bueno no hay lugar en las naves no se pueden ir perfecto ahora al final de ese capítulo vimos que dejaron una nave sin gente como señuelo y se llevaron la otra o sea que nave tenían y al principio de este capítulo vimos que no se podían escapar porque tenían que arreglar el Hyperdrive y resulta de que tenían una nave chiquita adentro que no sé cómo entra porque si mirás la proporción no da la proporción de una nave chiquita saliendo del medio de la panza donde tiene que estar toda la gente que encima esa nave no solo andaba bien y podrían haber usado para llevarse a algunas personas y también para haber hecho este plan sin siquiera usar a Obi-Wan Kenobi también tiene un Hyperdrive o sea porque lo usó Obi-Wan para ir hasta Tatooine ¿por qué no le pusieron ese Hyperdrive para escaparse? ¿me van a usar la excusa de que necesitaba un motor más grande? y si había una nave chiquita adentro de esta nave ¿por qué no le dieron esa nave chiquita al principio del capítulo 4? cuestión que Obi-Wan antes de agarrar la nave habla con Roken y le dice vos seguís siendo buen líder que la gente te necesita y sos bueno en esto y Roken le dice mi camino recién empieza y yo no podía evitar pensar cuando vi esto es y también recién termina porque no volviste a aparecer nunca ¿dónde estás? pero bueno aparentemente toda la gente se fue con él a Tessen también habló con Haya el Jedi falso que confió en él y le levantó la moral y pidiéndole ayuda por favor que confiaba en él para que lleve a Leia a Alderaan cosa que sabemos que terminó haciendo y por último también tenemos una linda escena en la que Obi-Wan ve como Leia trata de levantarle el ánimo a los otros refugiados de hecho le levanta el ánimo al chico que vimos en el segundo capítulo que si quieren saber más de él se llama Corran y en la parte de leyendas de Star Wars que ya no es canon fue alguien relevante capaz que aquí lo sea futuro y Leia no solo motiva a Corran sino que también lo motiva a Obi-Wan dejándole a Lola para que le dé confianza y supere el miedo cosa muy linda Obi-Wan agarra su nave y se va y Vader elige por perseguirlo a él el inquisidor quería realmente perseguir a los refugiados obviamente que tranquilamente podrían haberse dividido en dos cosa que más adelante hizo Vader ir con su nave a perseguirlo y dejar al Star Destroyer con los refugiados pero bueno la cuestión es que los refugiados se pudieron escapar y el Star Destroyer llegó hasta este planeta que no es nombrado y se quedó afuera mirando mientras Vader y Obi-Wan bajaban a la pelea final no antiúltima ahora la gran pelea la muy buena pelea que obviamente no iba a ser mejor que la de episodio 3 pero fue mejor que la de episodio 4 y un poco de sentido cronológico tiene obviamente que un poco jode que caigan en un planeta mágico que estaba cerca y encima se podía respirar y había la misma gravedad lo que quieras y ciencia ficción pero eso no fue lo que me molestó lo que me molestó es que sea de noche otra vez para empezar voy a decir también que lo primero que se dijeron fue un copypaste de lo que se dijeron en episodio 3 y no sé si me funcionó del todo la verdad de I will do what I must que no es el único callback de este capítulo que hay pero sí es el que no me funcionó por lo menos lo vimos a Obi-Wan de vuelta poniendo su pose de pelea recordemos que Obi-Wan pelea de una manera muy defensiva yo sé que por ahí esta pelea originalmente da un poco la impresión de que no se entiende como Obi-Wan recuperó su fuerza rápido y como pudo hacerle frente a Darth Vader alguien que estuvo 10 años matando Jedi yo les voy a contar lo que es para mí la justificación de esta pelea cosa que a mí me encantó estar ustedes a aceptar si esto es justificación válida o no Obi-Wan es una persona experta en el estilo de combate que él usa pero también sabe de otros estilos de combate de hecho más de una vez en el canon demostró poder adaptarse a una pelea para derrotar a su oponente caso número 1 Darth Maul cuando derrotó a Darth Maul en episodio 1 lo hizo jugando con la arrogancia del mismo Sith cuando veo que Maul derrotó a Qui-Gon porque le faltaba defensa él empezó a desarrollar su propio estilo con más defensa no desarrolló un estilo nuevo pero le metió un estilo conocido de defensa por eso es que más adelante que no voy a decir ni cuándo ni cómo cuando tiene una revancha logra derrotarlo de vuelta si quieren otro ejemplo donde se adaptó para poder derrotar a su enemigo fue con el mismo Gribus a diferencia de cualquier Sith y muchos Jedi's Obi-Wan no tiene problema en adaptarse con tal de poder superar la situación es una estratega Gribus no se vio venir que Obi-Wan traiga un arma para derrotarlo lo mismo pasa en episodio 3 y si querés en el flashback del capítulo pasado donde Anakin es más poderoso y capaz mejor guerrero pero Obi-Wan es más estratega y el maestro y por eso es que en esta portada estoy poniendo el regreso del maestro porque volvió Obi-Wan Kenobi capaz no al 100% de sus fuerzas pero volvió a ser él acá y cómo se retrata todo esto en esta pelea primero vemos como Darth Vader pelea mano a mano pero de a poco lo va superando como viene pasando en todas las peleas que tuvieron y también hubo otro momento donde Vader demostró que no solo lo está derrotando en el mano a mano sino que también lo está derrotando en el control de la fuerza con esta piedra gigante que Obi-Wan le tiró Darth Vader frenó y tiró para otro lado de hecho Darth Vader le demuestra que él también aprendió y por eso es que creó su propio high ground rompiendo el piso de una manera que fue medio Hulk pero fue genial y esa escena de verlo a Vader arriba diciendo ahí estás donde perteneces como diciendo mirá quien tiene ahora el high ground ojo para mí no es que Darth Vader pensó que ya lo había derrotado con las piedras para mí le estaba dando tiempo a que se recupere quiero creer pero bueno se estaba yendo así que debatible porque de hecho cuando Obi-Wan venía atrás lo sintió obviamente Darth Vader arrogante como es lo quería ganar a su manera demostrando que ahora es mejor dio media vuelta y se fue y Obi-Wan se quedó ahí aguantando estaba aguantando con todo y es una buena simbolismo si querés decirle esto de que estaba aguantando las piedras que era también aguantar su culpa y todo el peso que él tenía de lo que le había pasado a Anakin pero al recordar no solo a Luke sino a Leia y todo lo que vivió con ella recupera las fuerzas y piensa que lo tiene que hacer por ello ahí ponele que conecta un poco más con la fuerza pero no es más fuerte que Darth Vader no es que Obi-Wan pasó de ser Super Saiyajin 1 a Super Saiyajin 2 ahora pasó a ser el Obi-Wan que era antes donde ganaba con su cabeza porque hizo dos cosas claves para derrotarlo a Darth Vader la número uno fue cambiar el estilo de pelea porque pasó a ser más agresivo pasó a usar el mismo estilo de combate que Anakin de hecho en un momento lo vemos hacer la voltereta para atrás que es el mismo Anakin recordemos que el estilo base de Obi-Wan siempre fue el de defensa esto Vader no se lo ve venir y por eso es que recibe varios golpes y la cosa número dos que hace que también me encantó es que en vez de agarrar una piedra grande y tirársela que hace levanta un montón de piedras chiquitas y lo abruma con eso que si me preguntás a mí no se habrá visto 10 puntos y por eso es que era de noche para que se note menos pero que fue una escena genial de Obi-Wan hermosa obviamente no es ningún boludo convengamos que el traje de Darth Vader denota que hay muchas cosas acá que debe ser vulnerable y es lo primero que ataca Darth Vader empieza a recomponerse porque empieza a respirar mal como ya lo hemos sentido en episodio 6 y ahí es cuando el combate termina y Obi-Wan vuelve a demostrar que no será el más poderoso pero si el mejor guerrero y un gran estratega y acá es donde viene el momento emotivo donde justo Obi-Wan rompe el casco y ve realmente de que Anakin está abajo de todo eso y se quiebra recordándolo pidiéndole disculpas porque él se siente culpable de todo lo que le pasó y acá viene un momento que podemos debatir por qué Darth Vader lo dice pero yo interpreto que lo que le contesta es más que nada para demostrarle que Obi-Wan no hizo nada todo lo hizo él porque Darth Vader le dice vos no mataste a Anakin lo maté yo yo no soy tu fracaso yo soy mi victoria le está diciendo hay otra pregunta que también nos podríamos hacer de por qué en el capítulo 3 Darth Vader le dijo a Obi-Wan soy lo que vos me hiciste y acá dice vos no me hiciste esto yo maté a Anakin creo que podemos separar que una cosa es el cómo quedó físicamente de cómo quedó mentalmente pero también hay que recordar que Anakin Darth Vader siempre quiere tener razón y ni hablar que cuando le está diciendo todo esto vemos la cara de Anakin como le va cambiando los ojos y el reflejo pasa de ser azul a rojo mientras vemos la cara llorosa de Obi-Wan momentazo si la cámara hubiera estado quieta hubiera sido genial con esto Obi-Wan no solo va a liberar un poco más su culpa y la carga y la responsabilidad que sentía respecto a Anakin sino que ahora va a poder dividir que son dos personas distintas y por eso dice que mi gran amigo ya no está que esto encaja un poco más con su visión del personaje de Darth Vader en episodio 4 y por eso se despide diciéndole adiós Darth y acá es cuando la frase voy a hacer lo que debo hacer que dijo en el episodio 3 y repitió en este capítulo para mí se rompe con esto porque ya no es más lo que tiene que hacer porque Anakin no está más acá Obi-Wan despide a Anakin y por eso es que Obi-Wan se da mea vuelta y se va podemos preguntarnos por qué no lo mató en este momento sí pero también nos podíamos preguntar por qué Darth Vader lo dejó escapar a Obi-Wan en el capítulo 3 para yo vivir feliz voy a interpretar que Darth Vader lo dejó escapar no es que se le escapó y para ser feliz con esta escena voy a interpretar que lo dejó ir porque ya no era más su responsabilidad obviamente que queda medio raro porque tiene que empalmar todo con el episodio 4 sí y ni hablar del grito de Obi-Wan mezclado con Hayden y James Earl Jones esa voz genial estaría bueno meterle y así es como Obi-Wan derrotó a Darth Vader y da media vuelta y se va más adelante vemos que Vader está hablando con el emperador que no esperaba verlo pero buen momento en el que por fin escuchamos bien fuerte la música que tiene que estar ahora ¿por qué se escucha recién acá la canción? esto es otra cosa que yo voy a estar dándole una justificación y está en voz aceptarlo o no pero en esta escena Darth Vader arranca diciendo que van a mandar probes por todo el universo para encontrar a Obi-Wan que está desesperado esto siguiendo con todo lo que pasó a lo largo de la temporada de que Obi-Wan es todo la prioridad número uno pero acá el emperador lo interpela diciéndole me parece que tu pasado te está nublando tenés que superarlo y ocuparte de lo que importa que es el imperio y acá es cuando Darth Vader escuchando las palabras del emperador medio que se da cuenta de lo que está pasando y pasa de Obi-Wan es todo a Obi-Wan no significa nada ahora Darth Vader empieza a superar su pasado deja de ser el Darth Vader que vimos en episodio 3 y deja de ser el Darth Vader que vimos en los primeros capítulos de esta serie pasa a ser el Darth Vader que vimos en episodio 4 que se toma de una manera tranquila y esperable el hecho de que aparezca Obi-Wan porque sabe que iba a aparecer y por esto es que yo creo que no busca más a Obi-Wan porque si no la serie deja muchas preguntas si una vez capturaron a Leia y sabían que no encontraron a Obi-Wan así ¿por qué no volvieron a capturar a Leia? yo voy a asumir que es porque Darth Vader pudo hashtag soltar a Obi-Wan un poco por órdenes del emperador también recordemos que el malo malo líder acá es el emperador y por eso es que ahora empieza la música que empezamos a escuchar en episodio 4 5 y 6 ahora la serie no terminó acá porque mientras estábamos viendo todo lo que queríamos ver estábamos viendo algo que no sabíamos y queríamos ver que era lo de Reba en Tatooine primero me dio gracia de que se comprobó lo que dijo Fatih en el debate de la semana pasada de que al final el capítulo arrancó con Reba en Tatooine sin ninguna explicación aparentemente se levantó de la herida usó el Vacta Tank que había usado Obi-Wan si querés agarró una nave que estaba tirada por ahí y llegó a Tatooine porque encontró una nave que sí tenía Hyperdrive cuando Rocken no tenía Hyperdrive una puronga toda esta falta de explicación solo para ir a las cosas pero la cuestión es que Reba porque vio el mensaje del boludo de Bail Organa que dijo toda la información logró hacer 2 más 2 son 4 e interpretó que estaban hablando de los hijos de Darth Vader y si hay algo que este capítulo demuestra es que Reba no es buena peleando pero sí es buena deduciendo y usando la fuerza o sus habilidades de la fuerza obviamente que Reba recuerda lo que pasó en el primer capítulo porque le sonaba Owen quiero creer y por eso es que está investigándolo a él y Reba lo que quería aparentemente era vengarse de matar al hijo de Darth Vader que Darth Vader ni siquiera sabía que tenía o sea es un plan rarísimo pero bueno Reba quería eso y me gusta como la serie trata de justificar que Luke no se entere de nada porque no la vio nunca Reba no vio nunca el sable y para él siempre fueron Tusken Riders lo que atacaron cosa que es verdad en Tatooine pasa seguido y todo esto también sirvió para ver a la tía Beru siendo una grosa que no solo le recriminó a Owen que Obi-Wan no estaba por su culpa sino de que quiso enfrentarla a Reba fue medio debatible el hecho de que Owen le haya podido hacer ponerle pelea mano a mano con Reba pero bueno tenía la herida ponele ponele y todo era porque como bien George Lucas dijo todo es poesía todo tiene que rimar y acá vemos como Reba terminó casi haciendo lo que ella se juró destruir cuando vio a Luke tirado y abandonado siendo un chico obviamente que se comparó cuando ella estaba en la misma posición y había venido a Anakin de la misma manera que ella está viniendo a matarla y por eso es que no pudo matar a Luke estuvo bien que haya sido por decisión propia y no gracias a Obi-Wan pero me hubiera gustado que Obi-Wan haya sido un poco más influyente por más que Obi-Wan no le haya ayudado a entender en su momento si por lo menos le ayuda a tener paz de hecho le dijo que no tenía que vengarse ahora lo que está haciendo es honrar a sus amigos que ella no pudo proteger y de una manera poética también entierra el sable en el desierto como Obi-Wan dijo en el primer capítulo que había que hacer y ahora los dos son libres de toda responsabilidad venganza o culpa que creían que tenía ponele si vos me preguntás a mí para que cierre de una manera poética tendría que haber muerto ella porque estaba con una herida que estaba siendo mantenida viva por el deseo de venganza que habían planteado en el capítulo pasado y ahora que había encontrado la paz lo ideal hubiera sido que se muera como se murió Qui-Gon Jinn pero no pasó así no supimos más nada de Reba y todos sabemos por qué porque quieren hacer algo más con ella así como también quieren hacer algo más con Roken y con Haya a pesar de todo si me gustó lo que es la trama de Reba hubiera estado bueno verlo en su propia serie porque toda esta idea de una inquisidora siendo totalmente devastada por un Darth Vader y que casi casi hace algo de esto no me parece mal por suerte este capítulo no lo acaparó mucho pero es debatible cómo acaparó otros capítulos de la serie y ahora sí tenemos el epílogo el final si querés también las preguntas y cómo quedaría todo primero vemos que Leia volvió a Alderaan y Obi-Wan le había regalado lo que es el holster la cartuchera de Tala alguien a la que Leia admiraba por luchar por lo que ella creía correcto si les soy honesto esta cartuchera que tiene quisieron hacernos algo como hicieron con el chaleco de Natasha en Black Widow pero no está en episodio 4, 5 y 6 las películas si querés podemos debatir si es la que se ve en los cómics pero las series de Star Wars en Disney Plus se cagan tanto en los cómics que no sé si es por eso que está la cartuchera pero sí sirve para que veamos una Leia que va a ser líder a su manera una princesa rebelde ya sabe cuál es su destino y los próximos 9 años van a ser de ella queriendo proteger a la gente ¿de quién? del imperio que ahora ella sabe que es mal hilando muy fino podríamos decir que es el que usa en la batalla de Endor en el episodio 6 pero para mí si no la vimos en el episodio 4 ya está se cagó muriendo en Alderaan esa cartuchera Obi-Wan la vino a visitar para devolverle a Lola que obviamente Lola fue un lindo gesto que le sirvió a Obi-Wan para tener confianza y fue muy tierno ver cómo Lola estaba guardada en la cartuchera por lo menos sirvió para eso también es un hermoso momento en el que Obi-Wan le dice a Leia que le recuerda a las mejores cosas de su padre y de su madre cosa que es verdad y un poco me gusta este detalle porque me ayuda a aceptar un poco mejor cómo es que Leia acepta tan fácil el hecho de que es la hermana de Luke obviamente que acá es cuando Obi-Wan se despide de buena manera de Leia y por desgracia por lo menos hasta ahora es la última vez que se ven porque en episodio 4 nunca se ven el único que se queda viendo a Obi-Wan Kenobi cuando pelea con Darth Vader y muere es Luke obviamente que acá podemos debatir el famoso mensaje que arrancó episodio 4 que es Leia mandándole a través de Arturito un mensaje a Obi-Wan Kenobi si vos me preguntás a mí creo que lo que le dice Obi-Wan acá en este capítulo justifica por qué el mensaje que Leia le manda no es tan personal en episodio 4 porque Obi-Wan le pide que mantengan en secreto todo lo que pasó y con esto podemos decir que un poco nos cerraron la boca con el tema de que estaban arruinando el canon pero por lo menos la serie nos agrega este lindo detalle de que antes ambos se conocían otra cosa que me gusta también que la serie realmente justifica porque fue una pregunta que no me había hecho nunca es el tema de por qué Obi-Wan esperó 19 años para hacer algo con Luke recordemos que los Jedi tenían que entrenar desde chiquitos de hecho Anakin empezó a entrenar a los 10 y ya era tarde por ende si la idea de Obi-Wan como fue planteada en episodio 3 era entrenar a Luke para poder hacerle frente al imperio en un futuro tendría que haber arrancado para esta época o antes capaz pero la serie nos plantea de que Owen no le deja a Obi-Wan que se acerque a Luke para entrenarlo y gracias a esta serie Obi-Wan se da cuenta de que tiene que dejar que los chicos sean lo que ellos quieren ser porque igual eventualmente se van a terminar dando cuenta se dio cuenta que funcionó con Leia y por ende quiere que también funcione con Luke el hecho de que sea criado en una familia que lo quiere y lo ayude cosa que Anakin nunca tuvo y él siente que por ahí haya sido eso lo que arruinó ponele si querés a Anakin y Owen también reconoce de que no lo tenía que rechazar a Obi-Wan porque lo que él quería era lo mejor para el niño y por ende hace que lo conozca sabemos que Luke lo conocía a Ben en el episodio 4 así que me pareció genial estábamos todos esperando este momento lo que no esperaba era que lo salude diciéndole hello there cosa hermosa tuvimos que esperar 6 capítulos para que lo diga este callback a la frase si me sirvió y que le haya dado la nave que como dije en el primer video es la misma nave que vemos con la que Luke juega en el episodio 4 también pero el capítulo no terminó acá porque Obi-Wan no solo pudo soltar un poco la gran culpa que tenía respecto a Anakin no solo también pudo ver que tanto Luke como Leia ahora tienen una vida feliz sino que ahora como tiene paz y se reencontró con la fuerza quien se encuentra a su maestro que él dice que siempre estuvo ahí pero él no estaba listo para verlo tardó 10 años en verlo porque él cargaba con todo este peso de todo lo que pasó esta culpa esta desconexión esto de sentir que no podía ser el que era antes de que no debía ser el que era antes porque todo lo que él hacía todo lo que tocaba se arruinaba por lo menos según sus ojos logró darle una oportunidad y una mejor vida a los hijos de Anakin y también es medio poético todo esto de que recién haya podido reconectar con el maestro Qui-Gon cuando recién se dio cuenta de que hay cosas de los Jedi's que por ahí no funcionan como deben recordemos que Qui-Gon era alguien que criticaba al consejo Jedi y Obi-Wan siempre como que lo protegía y por eso me parece lindo que también justo ahora haya conectado con Qui-Gon y ahora seguramente tenga muchas preguntas para hacerle y acá es cuando empieza lo que todos queríamos ver en la serie no queríamos que termine con esto queríamos ver esto en la serie pero si hacen una segunda temporada no creo que veamos esto va a volver Reba va a volver Rocken va a volver Haya pero volviendo y hablando de cosas lindas también Obi-Wan está yendo a su nueva casa ahora vive más lejos de donde estaba por suerte su camello sobrevivió su trabajo parece que lo cambió porque se fue a otro lado y al lado que se fue es a las montañas donde va a tener su casa que vemos en episodio 4 porque es como que también está aceptando que ahora por ahí puede tener una mejor vida porque vivía muy precariamente en la cueva y obviamente que la gran pregunta es que Horaka van a hacer con Reba porque para mí tendría que haber muerto de una manera poética y con paz pero quedó viva y sabe todo el secreto de Luke aparentemente siendo el hijo de Anakin a mí me pone muy nervioso que sepa eso capaz que en vez de una segunda temporada de Obi-Wan tengamos la serie de Reba y ella yendo a buscar a Rocken tengo ganas de ver eso si lo voy a ver porque es Star Wars y lo voy a ver feliz y enojado y bueno gente eso es todo lo que tenía ganas de decir no se olviden mañana de chequear el debate o si lo ven más adelante les dejo el link abajo porque ya pasó si les gustó les sirvió el video no se olviden de darle me gusta que en serio sirve un montón si son nuevos acá tiene el botón para suscribirse y enterarse cuando suba más videos como los que van a estar apareciendo acá de otras series y películas que estuve viendo últimamente como siempre muchas gracias por haber llegado hasta acá y nos vemos en el próximo video de Lea y nos vemos en el próximo